Chacarera Chacarera Ahorita se deduce, me robaste el corazón Corazón de frijos flor, que en su trastita solo cayó Y un recuerdo querido, de mi alma nos dijo Las palmeras cercanas, entrego y flores donde llegó ¡Ay, mi Santiago! ¿Dónde se forma el remanso? Capacigua el temporal No hay remanso ser mi amor porque lo inunda todo el amor He corrido milenario, otra vez te vuelvo a hablar Otra vez mi confesión y mi ángelar te quiero dejar Ahorita Ahorita No me olvido de la isla, la otra banda del caudal Arromada de este año en una tarde primavera Algún día te da flores, el rosal que se secó Para entonces volverán a renacer los días del sol Volverá la primavera, notará el ángelar te Con el llanto del crecimiento y el lento tiempo ¡Reacaba! He corrido milenario, otra vez te vuelvo a hablar Otra vez mi confesión y mi ángelar te quiero dejar ¡Hasta menstruar!